¡Aplausos! 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 ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Ya no puedo más. Yo quiero que esa atracción, ya que mi papi les vayan a 1994, ¡aplausos! Yo quiero estar contigo, hoy contigo, ya contigo, que me contigo la noche de la bola. Yo quiero estar contigo, hoy contigo, hoy contigo, ya contigo, que me contigo la noche de la bola. Con la vida, con la vida. 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 Con la vida. Con la vida. Con la vida.